Para anunciar que se viene nueva música, nuevos peinados, vamos a hacer merch, vamos a empezar a meternos en el criptoarte. ¿Qué me pasó? La vida, loco. Hola, primo. ¿A quién es el primo que no soy yo? A mi actual real primo. ¿En serio? Sí. La idea es que salga el... No les quiero mentir. Pero bueno, pronto. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo contar? Ah, bueno. Me robaron el móvil, el celular. Ahora Simona me prestó su iPad para meterme Instagram, jeje. Eh... Y... Bueno, seguro me compré un móvil, un celular, para ser vivos como este, de mierda. Eh... ¿Cómo voy a hacer con el criptoarte? Ni idea, no tengo idea cómo funciona. Pero sé que deja mucha plata, así que... Ojo, ¿eh? Ojo, ojo con Aguiar Giles. Eh... Ojo. Ojo con la que se viene. Eh... Bueno, de mi nuevo álbum. No, no va a ser un álbum, pero van a ser unas canciones. Keyframe. A ver, Keyframe, saluda a la gente. Es que... Estamos ahí, no va a poder mostrar lo que se está produciendo, pero... Ajá. Ajá. Pero él va a hacer las artes de tapa. Eh... ¿Qué se lo recomendás? El Nokia 1100, guachín. Ja, ja, ja. Eso me voy a comprar ahora. Y... Ah, bueno, el incendio. Uff... Qué mierda. Eh... Ahí voy a poner ahora después de este vivo unas... Unos números de contactos a los cuales pueden hacer donaciones. Eh... Nada. La verdad que estando lejos o no estando ahí es muy difícil ayudar a toda la situación, pero visibilizando y sobre todo donando, aunque sea poco, la gente de ahí que está perdiendo todas sus cosas, casas, fincas, animales. Creo que va a estar muy agradecida. Está bueno que seamos conscientes de todo esto y que no solo lo hagan desde las redes, sino que también dejen de consumir animales y cosas con ganado, porque al final todos estos incendios y cosas tienen que ver con eso. Bueno, cambiamos de tema. Ya habiendo dicho eso, eh... Creo que... Eh... Voy a cortar el vivo. ¿Contás la noticia? ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? La noticia, ¿verdad? No sé qué noticia, no. La que nos hizo tocar. Eh... Ah... No, bueno, pero... Chicos, ¿vieron que se separó Daft Punk? Arre. ¡No! Eh... Bueno, sí, la soja es una mierda. No la compren tampoco. Pero la carne es peor. Bueno, che, son re densos. Arre. No, mentira, los quiero. Okay. Pues...